Ooh, sexy baby, tú estás top Ooh, dulce como lollipop Ooh, con tus besos hablo rap You're so beautiful, you're so beautiful Ooh, sexy baby, eres mi top Ooh, si me tocas, luego pop Ooh, pa' más baby, spotty o'clock You're so beautiful, you're so beautiful You're so beautiful, you're so freaking beautiful Sexy baby, tú estás top, baby, tú estás top Ooh, sexy baby, tú estás top